Música Cordial saludo apreciados estudiantes El día de hoy continuando con nuestro tema de química vamos a trabajar el tema de la clasificación de la materia por su profesor Juan Esteban Álvarez Senado docente del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal no olviden si al finalizar les gustó este video por favor le damos un like cuando hablamos de la materia ya dijimos que tiene unas propiedades ya dijimos que están en unos estados y ahora vamos a mirar como puedo clasificar la materia la materia de acuerdo a como esté en nuestra naturaleza podemos decir que hay, se puede clasificar en sustancias puras o mezclas ¿qué es una sustancia pura? son aquellas sustancias que tienen una composición fija o sea, sus cantidades siempre van a permanecer iguales y sus propiedades específicas siempre son las mismas así que tenga un kilo o así tenga veinte kilos estas propiedades específicas siempre van a ser totalmente iguales aquí estamos hablando como la densidad que ya fueron propiedades que nosotros vivimos son siempre las mismas tengamos en cuenta eso estas a su vez las sustancias puras pueden ser todos los elementos químicos ¿qué característica tienen los elementos químicos? que no se pueden descomponer en otras sustancias yo lo puedo desintegrar que es diferente lo puedo separar en sus partículas más pequeñas pero yo no puedo decir que voy a coger el oro y lo voy a separar en otra sustancia diferente al oro no eso es lo que quiere decir un elemento químico se representan en la tabla periódica y las letricas que encontramos en la tabla periódica es lo que denominamos como los símbolos de cada elemento a su vez estos elementos yo muchas veces en la naturaleza no los encuentro solos están unidos a otros compuestos perdón, a otros elementos estos elementos cuando están unidos a otros se llaman compuestos químicos ¿qué es un compuesto químico? son aquellos que están formados por dos o más elementos aquí tenemos que tener en cuenta algo cuando los elementos están unidos es porque ellos reaccionaron para generar ciertos compuestos que se necesitan para el diario vivir por ejemplo, el agua para yo tener agua ¿qué elementos se unieron? se unieron el hidrógeno y se unieron el oxígeno por eso la molécula del compuesto de agua es H2O ¿qué quiere decir? que tengo dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno a su vez la materia también la podemos encontrar formando mezclas ¿qué son mezclas? es la unión de dos o más sustancias en proporciones variables recordemos toda sustancia pura está en proporciones totalmente definidas mientras las mezclas se pueden dar a partir de la unión de dos o más elementos o compuestos que me van a formar una nueva sustancia unas sustancias que van a tener unas ciertas características sin embargo las propiedades de las sustancias que conforman esa mezcla no varían son las mismas y estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas por lo general hablamos de mezclas homogéneas cuando yo puedo ver cuando no puedo no puedo ver a simple vista sus componentes y las heterogéneas son las que podemos observar sus componentes a simple vista pero vamos a darnos cuenta de que hay sustancias que así yo no pueda ver a veces de una manera muy directa sus componentes van a ser también mezclas heterogéneas por ejemplo la sangre la leche si yo cojo un vaso de leche y lo dejo un ratico en la intemperie usted va a empezar a ver que se empiezan a notar como unos sólidos que es lo que las natas entonces mire estamos empezando a ver todos los componentes que contiene la leche ahora muy bien entonces aquí ustedes pueden ver el ejemplo el oro el oro que es un elemento químico se constituye una sustancia y una ensalada de verduras la cual tiene varios componentes donde yo puedo ver aquí coliflor puedo ver acá diferentes aguacates puedo ver la cebolla puedo ver el cilantro estamos hablando que es una mezcla heterogénea muy bien entonces vamos a mirar cuáles serían entonces las diferencias cruciales entre los elementos y los componentes entonces cuando yo hablo de un elemento químico como les decía ahora siempre están formados por átomos del mismo tipo entonces estamos hablando del oro esa barra de oro que vimos ahora está conformada todo su interior por átomos iguales que quieren decir que tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de litros entonces dependiendo de los de tantos tipos de elementos químicos hay es porque existen diferentes clases de átomos ahora un elemento químico como ya les dije no puede ser descompuesto en otra sustancia masiva lo puedo descomponer en subpartículas mas no en otra sustancia se representan con los símbolos químicos o sea los que se encuentran en la tabla periódica cada uno de los elementos presentes presentan propiedades físicas y químicas específicas como podemos decir la mayoría de los elementos químicos son sólidos 11 son gases y sólo 2 son líquidos a temperatura ambiente y uno de estos dos nosotros lo conocemos el mercurio que se utilizan muchas veces en la elaboración de los termómetros y todos los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica ahora miremos un compuesto químico un compuesto químico resulta de la unión de dos o más elementos químicos combinados en cantidades exactas y fijas ¿si? por ejemplo el agua estamos diciendo H2O eso quiere decir que el hidrógeno siempre va tiene que haber dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno si yo tengo H3O eso ya no es agua eso cambiaría ¿si? entonces por eso lo importante es siempre los compuestos químicos están en proporciones exactas y fijas los compuestos químicos los puedo separar en sus componentes por diferentes procedimientos químicos todo compuesto químico se representa por fórmulas que son de dos o más símbolos de los elementos que la componen indicando la proporción en que están combinados por ejemplo como lo he recalcado muchas veces en la fórmula del agua H2O nos indica que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno presentan propiedades muy diferentes a las de cada elemento que constituye es decir el hidrógeno tiene sus propias propiedades específicas y el oxígeno también pero cuando yo los uno estos dos inmediatamente al combinarse a generar un nuevo compuesto resulta de que sus propiedades cambian inmediatamente el número de compuestos químicos conocidos sobrepasa con facilidad los 10 millones y cada día se elaboran miles de nuevos compuestos estos compuestos hay unos en la naturaleza y otros que son elaborados o producidos en laboratorios o en grandes fábricas entonces elementos químicos son los que se encuentran en la tabla periódica y no los puedo dividir en otro tipo de sustancias compuestos químicos son los que se forman a partir de los elementos químicos y tienen composición siempre una composición que no se puede variar es una composición fita ahora vamos a mirar que es la diferencia entre un compuesto y una mezcla cuando yo hablo de una mezcla es la combinación de dos o más sustancias que pueden ser o elementos o pueden ser compuestos se juntan distintos materiales sin que lleguen a unirse y formar un compuesto entonces ahí está la diferencia mientras que en el compuesto todos los elementos que se unen generan un nuevo compuesto y tienen propiedades diferentes aquí no yo aquí no voy a tener reacciones no voy a generar una combinación entre esos elementos lo que hago es que los estoy uniendo en general cada material mantiene sus propiedades específicas entonces yo puedo tener muestras mezclas homogéneas cuando estoy hablando que es una mezcla homogénea es una combinación de dos o más elementos o sustancias en la cual sus componentes no se identifican su composición es uniforme por ejemplo una gaseosa tiene azúcar tiene CO2 tiene infinidad de sustancias o de elementos que nosotros no vemos a simple vista entonces estamos hablando que es una mezcla homogénea ahí tenemos por ejemplo el aire que respiramos cuando no está contaminado o sea que el aire es totalmente puro yo puedo decir que es una mezcla y me van a decir ay profe porque es una mezcla porque el aire está compuesto por nitrógeno oxígeno algunos gases nobles y otro tipo de gases en menor proporción el alcohol antiséptico el alcohol si fuera totalmente solo pero recuerden que el alcohol antiséptico le agregan otras sustancias por ejemplo a veces para que huela para que tenga ciertas características este alcohol antiséptico podemos decir que es una mezcla el cloro es que utilizamos para lavar la ropa las gaseosas los vinos y por ejemplo cuando yo cojo un vaso con agua y le agrego sal o le agrego azúcar esto me va a generar una mezcla homogénea y cuando son heterogéneas cuando se combinan dos o más elementos o sustancias en la cual sus componentes pueden ser identificados y su composición es variada entonces recuerden aquí porque digo que la composición es uniforme en homogéneas y porque digo que en las heterogéneas es variada ejemplo si yo tengo agua con sal cojo un litro y le disuelvo y le disuelvo dos cucharadas de sal cuando yo saque un poquito de ese litro las concentraciones van a ser totalmente iguales casi uniformes en cambio aquí no yo tenía en el ejemplo de ahora una ensalada si yo cojo una ensalada que tiene cebolla que tiene tomate y cojo y saco un pedacito en un plato ese pedacito que me está acompañando que yo saqué no va a tener la misma cantidad de tomate que donde tengo toda la ensalada o no va a tener la misma cantidad de cebolla por eso estamos hablando de que sus composiciones son variadas y aquí tenemos los ejemplos la leche la sangre la niebla el humo el aire con contaminación recuérdense que aquí lo estamos en el aire sin contaminación aquí es heterogénea porque ya lo he contaminado por ejemplo cuando contamino el aire cuando le agregó humo y el grafito el que utilizan para hacer los pollos de las de las cocinas ese grafito o para hacer unos pisos que los hacen muy bonitos como unas piedras muy pequeñitas esa es una mezcla formada por cuarzo fel de pasto y mica entonces miren aquí ya tenemos lo que son los elementos o sustancias puras que están conformadas por elementos y compuestos y hablamos de las mezclas que pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas ahorita nos vamos a centrar un poquito más en las homogéneas y luego en las heterogéneas entonces cuando hablamos de una mezcla homogénea se pueden denominar soluciones una solución siempre va a estar formada por un soluto que es la sustancia que yo disuelo ya le explico y para que lo entendamos en un ejemplo más gráficamente y solvente es la sustancia que disuelve ejemplo entonces si yo tengo agua café y azúcar y se mezclan cuál es el solvente y cuál es el soluto entonces el solvente es donde yo voy a disolver los sólidos en este caso sería el agua entonces el solvente sería el agua y el soluto es lo que yo voy a mezclar o lo que yo voy a revolver sería el azúcar y el café entonces ejemplo yo puedo tener una solución donde voy a utilizar 5 gramos de sal entonces como estamos hablando de sal sería el soluto y un litro de agua como estamos hablando que es el que disuelve que sería el solvente entonces recordemos en todas las mezclas homogéneas que se denominan soluciones hay un soluto y siempre va a haber un solvente cuando trabajamos las mezclas homogéneas vamos a ver que hay unas propiedades muy importantes esas propiedades una de las propiedades que hemos escuchado la misibilidad entonces cuando yo hablo de que algo es misible es porque tiene esa capacidad de combinarse con otras especialmente los líquidos por ejemplo si yo cojo agua con vino que son dos líquidos y los mezclo en un vaso usted ve que ellos se disuelven totalmente estamos hablando que son dos líquidos misibles o sea que los puedo combinar sin embargo yo cuando cojo el agua y le agrego el aceite ustedes van a ver que el agua queda en la parte de abajo y el aceite queda en la parte de arriba quiere decir que estos líquidos no son misibles o sea que no los puedo mezclar misibles cuando los puedo mezclar y no misibles o invisibles cuando no se pueden mezclar es importante cuando estemos hablando de las mezclas homogéneas o soluciones tener en cuenta estos conceptos que hacen parte del mundo de las mezclas estamos hablando del concepto de la solubilidad que es la solubilidad es la cantidad máxima de soluto recordemos que el soluto es lo que voy a disolver que puedo mezclar en 100 gramos de solvente a una temperatura constante cuando yo hablo de esa solubilidad puedo tener tres condiciones puedo tener una solución saturada una solución insaturada o una solución sobresaturada voy a hacer un ejemplo yo tengo agua tengo los 100 gramos de agua y tengo azúcar supongamos que cuando yo que esa cantidad de agua a una temperatura determinada me permite agregarle cuatro cucharadas de azúcar y cuando yo agrego esas cuatro cucharadas de azúcar yo no puedo distinguir cuál es el agua y cuál es el azúcar porque en ese momento ya hay una mezcla como solamente le puedo agregar esas cuatro voy a hablar de que es una solución saturada ¿por qué? porque es cuando se puede disolver la máxima cantidad de soluto a una temperatura determinante lo máximo que yo le puedo echar a esa a esa agua que tengo a esos 100 gramos de agua que tengo son cuatro cucharadas pero resulta que yo solamente agregué dos cucharadas de las cuatro que puedo agregar entonces estamos hablando de una solución insaturada porque tiene una menor cantidad de soluto al cual yo puedo disolver y una solución sobresaturada es aquella que fuera de que le tengo cuatro le eché una de más quiere decir que esa ya quedó sobresaturada y es lo que pasa cuando están tomando ustedes café que le echan café le echan azúcar al café harta y revuelve y cuando se terminan de tomar el café al final ven una sustancia como acuosa como azúcar ahí como mojada ¿si? es porque sobresaturaron esa sustancia no le echaron la cantidad de azúcar necesaria para que hubiera no hubiera quedado en el fondo ¿si? recordemos saturada cuando tengo la cantidad máxima del soluto insaturada cuando tengo la menor cantidad de soluto y sobresaturada cuando tengo más cantidad del soluto continuando tenemos las mezclas heterogéneas estas mezclas heterogéneas recordemos que una de las características principal es que yo puedo distinguir cuáles son sus componentes entonces estas mezclas pueden ser o suspensiones o pueden ser colóricas ¿cuándo es una suspensión? son mezclas en las que se aprecia con mayor claridad la separación de la fase dispersa y la fase dispersante la fase dispersa es como por ejemplo ahora que explicábamos entre soluto y y solveno la fase dispersa es por ejemplo el sólido el cual voy a tener disperso en un líquido aquí tenemos claramente una suspensión cuando hago un jugo su mamá coge el tomate de árbol coge agua lo agrega a la licuadora revuelve y si usted se toma el jugo sin colarlo usted va a poder ver en los sólidos flotando eso sería una suspensión porque puedo distinguir fácilmente sus componentes y los coloides son mezclas en las cuales las partículas de una sustancia se dispersan en un medio formado por otra sustancia aquí es muy importante tener en cuenta de que no podemos ver casi a simple vista los componentes sin embargo hacen parte de las mezclas heterogéneas vamos a ver los ejemplos de coloides por ejemplo cuando yo tengo un gas disperso perdón tengo un gas y en el se dispersa líquido eso se denomina aerosol un ejemplo en la niebla usted ve que la niebla que es un gas que en su interior tiene micropartículas de agua en puticas un gas es el medio dispersor de un sólido también se denomina aerosol y es el humo muchachos cojan ustedes por la noche y coloquen una linterna prenden una linterna y fíjese que donde está el as de la luz donde se va la luz usted va a empezar a ver como como unas partículas volando como unos punticos esos punticos lo que es el humo usted puede ver esos sólidos por eso estamos hablando de que el sólido está disperso en un gas cuando hacemos espuma esa espuma batida la de la crema chantilly que tanto nos gusta que la utilizamos para los hostes y todo eso que es un líquido con gas eso se llama la crema batida ahora yo puedo tener dos medios dispersantes líquido y líquido que es una emulsión o sea la mayonesa que nosotros consumimos es un coloide sólido y gas se denomina una espuma que es la espuma plástica que es la que utilizan mucho para la protección en cajas cuando llevan cosas delicadas utilizan este tipo de espuma plástica cuando yo tengo un líquido con un sólido que se denomina gel aquí tenemos un ejemplo la gelatina y las mantequillas son un sólido dispersos en un medio líquido y cuando yo tengo sólido sólido se llama sol que son algunas aliaciones entre los mentales entonces lo importante es que tengamos en cuenta esto suspensión yo puedo ver claramente cuando yo cojo el agua y la mezclo con arena con piedras es porque estamos hablando de una suspensión porque puedo ver claramente cuál es la arena y puedo ver claramente cuáles son los pies y tengo coloides que ya lo dijimos como la mayonesa o la gelatina que está un sólido disperso en un medio líquido recuerde cómo se hace la gelatina la gelatina usted tiene los sobrecitos que son sólidos hiervo agua esta proteína hiervo el agua la revuelvo inmediatamente y esto me cambia el agua hervida me le cambio las propiedades a la proteína que es en este caso el sobrecito de gelatina el cual se ve como solidificado pero eso tiene un nombre determinado a través de las mezclas heterogéneas es un coloide denominado gel en este caso es la gelatina la idea para la realización del taller es la siguiente el taller consta de una primera pregunta que es tipo ifes recuerde tenemos que leer y escoger la respuesta correcta luego vamos a llenar este mapa conceptual donde nos dice que la materia dependiendo de las características de sus componentes se clasifica en sustancia pura entonces aquí vamos a escribir que es una sustancia pura luego dice mezcla se define como entonces aquí vamos a definir que es una mezcla luego dice se pueden ser compuestos entonces vamos a definir que es un compuesto elemento vamos a definir que es un elemento luego vamos a mirar en las mezclas que se calcifican en mezclas homogéneas que es una mezcla homogénea y luego que es una mezcla heterogénea luego vamos a hacer nos vamos a hacer un experimento en nuestras casas una especie de laboratorio este va a ser un poquito más de poder conocer a raíz de de lo que encontramos en casa de todo lo que está en nuestras casas vamos a determinar lo siguiente este laboratorio necesita unos materiales que están aquí enumerados azúcar un trozo de madera pequeñito puede ser también si no tienen el trozo de madera pues si las sillas o las camas de ustedes son de madera observen esa madera eso es un pedazo de madera sal aceite papel de aluminio un pedacito de alambre de cobre no es que vayan a comprar no con un pedacito de cobre un refresco en polvo sea el el zun el tano que utilizamos un poquitico una cucharada no más cartón un pedazo de papel un trozo de pan tinta si no tiene tinta pues dañe un lapicero y de ahí saca un poquitico de tinta no necesitamos mucho arroz lentejas mayonesa salsa de tomate arena tierra alcohol agua y jabón líquido y van a hacer una descripción recuerden que yo ya les expliqué que es una descripción el azúcar entonces van a coger un poquito de azúcar y van a describir entonces ah bueno el azúcar tiene esta forma tiene este color hacen una descripción de cada uno de estos materiales que tenemos en nuestras casas luego que vamos a hacer en la mesa de su casa vamos a separar los elementos para poderlos clasificar voy a mirar el azúcar es una sustancia pura y si es una sustancia pura usted tiene que decir si es un la E si es un elemento o la C si es un compuesto o me vas a decir si el azúcar es una mezcla y si es una mezcla homogénea o heterogénea ¿si? entonces para eso pues lo primero que tenemos que hacer es investigar o consultar de que está compuesta el azúcar vamos a mirar un pedazo de madera es una sustancia o es una mezcla la sal es una sustancia o es una mezcla y si es una sustancia me tienen que decir si es elemento o si es compuesto el aceite es una sustancia es un compuesto o es una mezcla y así sucesivamente vamos a clasificar todos los elementos que estamos utilizando luego vamos a hacer ahora si el experimento prepara lo siguiente maestro disuelva una cucharadita de sal en 50 mililitros de agua si si no tienen como medir los 50 mililitros de agua escuchen si no tienen como medir los 50 mililitros de agua les invito en un vaso desechable utilicemos lo llenamos al tope entonces que quede ese vaso desechable que estén utilizando los diferentes vasos desechables o donde estén haciendo el experimento lo hacemos siempre que sea la misma en todos que sea la misma cantidad de agua lo importante es que el recipiente que use siempre tenga la misma cantidad de agua entonces en el primero va a disolver una cucharadita de sal en otro no lo hagan el mismo todo tiene que ser aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mezclas diferentes entonces esas mezclas diferentes las vamos a hacer en vasos desechables o en lo que vayan a utilizar en diferentes luego a 50 mililitros de agua le agrego una cucharada de aceite luego disuelvo una cucharadita de refresco en polvo en 50 mililitros de agua el otro de esas 50 mililitros de agua agregue 3 gotas de tinta luego disuelvo una cucharada de arena en 50 mililitros de agua que es también arena el otro disuelvo una cucharada de alcohol en 50 mililitros de agua y luego agrega una cucharada de arroz a una cucharada de la entera todo en vasos platos donde lo que voy a utilizar totalmente diferente no haga todo en lo mismo sino en diferentes partes y vamos a llenar la siguiente tabla cuando usted suelva una cucharadita de sal en 50 mililitros de agua vamos a criticar es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea y me va a describir que es lo que está observando como observa lo mismo y así sucesivamente para cada una de las mezclas disuelva una cucharadita de refresco en polvo o en 50 mililitros de agua y usted me va a decir si este refresco es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea y me va a explicar a lo que está observando y por último resolvemos estas preguntas ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? ¿cuál es la diferencia entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea? ¿cuál es la diferencia entre un compuesto y una mezcla? ¿en una mezcla las cantidades de los componentes pueden variar? usted me va si me dice que sí pero me tiene que explicar el porqué o si dice que no me tiene que explicar el porqué todo está en la teoría y quinto es un compuesto en un compuesto las cantidades de los componentes pueden variar explicar usted me va a decir si sí o no lo importante es que siempre debemos de mirar la teoría bueno queridos estudiantes les agradezco mucho por su atención muchas gracias por ver de nuevo un video de su profesor Juan Esteban si les gustó por favor dar un like chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.